En alerta están las autoridades de salud del municipio por el aumento de la ocupación de las camas UCI con pacientes de coronavirus. La falta de responsabilidad y el poco cuidado de los tulueños ha generado un aumento elevado de casos por días en la ciudad de COVID-19, poniendo en alerta a los centros prestadores de salud que cuenta con zona de atención para este virus. Actualmente ya se superó más del 50% de ocupación de camas UCI en Tuluá. Muy preocupante, yo aquí lo que puedo transmitirle a la ciudadanía de Tuluá es que la situación no es fácil, por ello recurro nuevamente a pedirle a cada quien que se cuide y cuide su familia, su entorno, porque Cali ya reporta en algunos sitios el 100% de ocupación y cuando Cali se ocupa el 100%, el segundo hospital más importante del Valle del Cauca es el Tomás Uribe de Tuluá y ese hospital ya hoy está en un 70% y sin decir la clínica San Francisco y la María Ángel que también reportan ocupación alta. Por eso la medida es cuidarnos, repito, si Cali se colapsa, ellos remiten al segundo hospital y no podemos evitar recibir la gente. Se colapsará también nuestro hospital, Dios no lo quiera y no tendremos cómo responder a casos de contacto y contagio. La realización de fiestas, el no uso de tapabocas, el contacto social y la falta de conciencia y responsabilidad al momento de sentir algún síntoma y no reportarlo ha generado contagios masivos en Tuluá. En el último reporte van 3.690 fallecidos en el Valle del Cauca. Tuluá en el último reporte tiene 30 nuevos contagios de COVID-19. Yo le pido mucho a la gente en este diciembre, queramos nuestras familias, pero reunámonos solo con el núcleo familiar, no hagamos fiestas de cuadras, este año no, hagamos las virtuales si es posible, este año no nos reunamos a la bebetta de la esquina, todo eso, no lo hagamos este año porque Dios no lo quiera, se contagia un ser querido, un ser cercano y van a estar las clínicas llenas y si hay casos de quemados, pues ni se diga. Entonces por eso la prohibición a la pólvora, por eso las medidas de toque de queda para menores de edad es de las 9 de la noche. Nosotros proponemos las medidas, ¿qué necesitamos? Que la gente las acate no por la sanción, sino por la vida de ellos y de sus seres queridos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.